Saludos cordiales, mi nombre es Eduardo Gómez y tengo dos historias para que usted reflexione y vea cuál es la esencia de estas dos historias, porque en esencia de estas dos historias están los resultados y conclusiones de investigaciones de personas exitosas personas que han ganado premio Nobel, deportistas exitosos, gerentes exitosos pero no se lo quiero decir, quiero que usted lo concluya con estas dos historias aquí las tiene, la primera historia es una madre que va agarrada caminando por la calle con su hijo y ve a un indigente y le dice lo siguiente, hijo, estudia para que el día de mañana no seas como él más atrás viene otra madre con su hijo, vuelve a ver el indigente y le dice hijo, estudia para que el día de mañana con tus conocimientos puedas cambiar la historia de estas personas segunda historia, este es un señor que se levanta en su pueblo y se va caminando por el parque central cuando ve que están construyendo algo nuevo llega donde un albañil y le pregunta señor, disculpe, usted me puede decir qué es lo que están haciendo este primer albañil un poco molesto, como que la pregunta era más que obvia le dice, mire, señor, estoy pegando ladrillos pues el señor, pues no convencido con la respuesta y dejándolo inconcluso, se va a un segundo albañil y le dice señor, disculpe, qué es lo que están haciendo también un poco como molesto, este señor le dice, mire, estamos haciendo un muro todavía insatisfecho con la respuesta, se va a un tercer albañil y le dice, señor, este, quisiera saber, usted sabe qué es lo que están haciendo claro que sí, le dice, señor, estamos construyendo la próxima catedral del pueblo donde algunas personas van a recuperar su fe y otras personas van a fortalecer su fe ahí tiene dos historias le pido que ponga pausa a este video y trate de deducir por usted mismo cuál es el contenido que hay y sobre todo responde a esta pregunta cuál de los tres albañiles sería más persistente sería más resistente cuál de los tres albañiles realmente va a lograr más en la vida según sus formas de pensar si vienen las adversidades es decir, si los tres en algún momento se topan con una adversidad cuál va a ser más persistente y va a tener mejores resultados este ejercicio siempre lo hago para proponer para que las personas sepan que si hay una inversión importante que pueden hacer por su vida es algo que está en todo libro de desarrollo personal pero que las personas no lo hacemos se nos olvida que es importante no sólo para lo que alguien lo haga sino que a veces lo dejamos de hacer innecesario y recordarles y este es el elemento psicológico esencial de las personas que tienen grandes logros ojo, aún sin haber nacido con muchos recursos es decir, con mucho dinero o un alto estatus social hay personas que han nacido totalmente pobres y han transformado con sus ideas el mundo entero aquellas personas que sienten, que viven un propósito por el cual luchar son más resistentes a la vida aquellas personas que simplemente ven el día al día como un día más de trabajo un día más que saqué lo que tenía que hacer son personas más débiles se derrumban más fácilmente la historia de la madre con la niña hay una segunda madre que le hace leer un propósito incluso más grande al hijo que él mismo y estos propósitos que son apasionantes generalmente y curiosamente son cuando son propósitos no sólo por uno sino que incluye a los demás que es lo que tienen en común estas dos historias llego a este punto para hacerle la pregunta a usted ¿conoce usted cuál es su propósito de vida? apasionante no el construir una casa no el terminar su carrera sino que es la marca que usted quiere dejar en este mundo le voy a dejar un ejercicio psicológico y es el siguiente suponga que usted en este momento le sumamos unos cuantos años y usted es un sabio de más de 100 años escribe una carta suponiendo que usted ya es ese sabio y haga esa carta diciendo todo lo que ese sabio le diría a la persona que me está viendo en este momento es decir si usted se llama Jorge ese sabio Jorge ¿qué le estaría diciendo al Jorge de hoy? si usted es María esa sabia María ¿qué le estaría diciendo a la María de hoy? háganlo es un bonito ejercicio y después reflexione una y otra vez cuando usted se siente expresado cuando usted crea que algo no le está satisfaciendo en la vida vuelva a revisar esa carta esa carta se puede volver como ese norte como ese faro en el mar cuando las mareas están turbulentas los barcos solo tienen el faro para saber que van en dirección correcta no olvide no deje que los anuncios no deje que la construcción de éxito que a veces nos quieren vender lo distraiga a usted de esos propósitos grandes en vida y si lo que usted hace el día de hoy se acerca entre más se acerque a esos propósitos que usted realmente le apasiona más feliz va a ser usted en su vida entonces no es solo algo de éxito es también de su felicidad invierta en ese propósito y puede ser que usted si tiene 40 mil personas que no entienden cuál es su propósito se han dejado llevar por la economía renunciar a ciertos propósitos y hoy sabemos que generalmente nos han vendido que usted tiene que ser exitoso para ser feliz las nuevas investigaciones en psicología nos dicen que no que el estudio de estas personas auténticamente felices nos dicen totalmente lo contrario primero usted es feliz y va a ver cómo en eso usted logra el éxito hacer cosas que usted disfrute que le apasionen y propósitos más allá de usted mismo propósito con los demás y usted verá cómo se vuelve resistente aunque las cosas no sean tan fáciles como les ha tocado a otras personas mi nombre es Eduardo Gómez soy director y capacitador de Grupo Motiva quiero invitarle a nuestros dos cursos gratis donde seguimos compartiendo información súper valiosa para que usted desarrolle todo su potencial humano porque es increíble descubrir que hay estrategias dinámicas ideas y técnicas que le pueden transformar su vida y tenemos una de estas cada tres días se la vamos a hacer llegar a su correo electrónico un curso gratis gratuito donde usted va a conocer nuestro material damos charlas y talleres en Costa Rica pero el propósito de estos cursos gratuitos es que conozcan nuestro trabajo incluso alrededor del mundo le esperamos porque transformar su vida desarrollar el potencial y no solamente el suyo sino poder llevarlo a otras personas le va a costar solamente un clic con el enlace que vamos a dejar con nuestro video le esperamos